25 unidades policiales entre oficiales y clases obtuvieron el título en técnico superior en seguridad pública durante una graduación en el instituto superior policial presidente belisario porras en gamboa la sexta promoción cumplió con la malla técnico superior en seguridad pública donde las unidades se les dictó clases de doctrina policial técnicas de comunicación oral y escrita derecho constitucional derechos humanos entre otras la homologación es simple sencillamente reconocer la experiencia y los conocimientos que en las unidades han adquirido y que no han tenido la oportunidad de llegar a un técnico superior en una carrera ya sea universitaria nosotros con esto le damos la apertura para que ellos inmediatamente ya terminado la homologación puedan ostentar diferentes carreras a nivel universitario muy contento muy feliz verdad un perdaño más que superamos verdad todo cumpliendo la misión de la la visión de la policía verdad mantenernos a la vanguardia y todo para brindar un mejor servicio con eficiencia y eficacia bueno me parece muy importante que la academia de policía que ahora es instituto superior policial esté dando esta oportunidad de homologación porque nos permite a las unidades policiales perfeccionarnos tanto en el nivel académico como en técnicas y procedimientos policiales la formación constante de cada uno de los miembros de la primera institución de seguridad es primordial ya que con ellos se logra la eficiencia y eficacia requerida para desempeñar la labor de proteger y servir a la población panameña este acto estuvo presidido por el comisionado manuel de león director nacional de docencia el comisionado jose castillo director nacional de gestión y proyecto el comisionado ramón roca director nacional de administración y finanzas y la comisionada cintia meneses jefa del instituto superior policial policía nacional claudia churra y y y Gracias por ver el video.